Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el deporte motor mundial y bueno, ahora nuevamente les voy a hablar del Audi RSQ e-tron y como dice aquí el título, el arma de Audi para el Dakar 2022 ya se afina en España bueno, como sabemos el esperado regreso de la marca de los cuatro aros a las competencias de rally en forma de un coche eléctrico de rango extendido con tecnología de la Fórmula E está en Zaragoza, cerca de Zaragoza realizando un intenso test con el madrileño tres veces ganador del Dakar y también dos veces campeón mundial de rally al volante y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como todos ya sabemos la marca automotriz premium de Volkswagen, o sea Audi, regresa a los rallies con una atrevida apuesta para luchar por la victoria de la versión 2022 del rally Dakar bueno, como sabemos el gran historial que tiene en estos días Audi en el mundo de la Fórmula E este futurista Buki combina un bloque TFSI de cuatro cilindros del DTM que actúa como generador y posee también un MGU procedente de la Fórmula E y ya empezó sus primeras pruebas dentro de un intenso test en España bueno, como sabemos el gran historial que tiene en estos días Audi en el mundo de la competición automovilística se debe en buena parte a dos grandes disciplinas los rallies con su famoso coche E4 que marcó un antes y un después en los años 1980 y la resistencia donde logró 13 triunfos en Le Mans en tan solo 18 participaciones la presencia de Audi Sport en los años recientes, sin embargo, se redució principalmente a la Fórmula E más después de su salida también del DTM sin embargo, la filial deportiva de la casa automotriz de los cuatro aros sorprendió a finales del año 2020 con un inesperado giro de volante que supuso todo un bombazo en el mundo del deporte motor mundial y es que Audi anunció que va a competir por primera vez en el Rally Dakar en el año 2022 y lo hará, aparte de eso, con un ambicioso proyecto en forma de un prototipo 100% eléctrico bueno, se trata de una máquina que se reveló recientemente con el nombre de Audi RSQ e-tron un agresivo coche prototipo eléctrico con aspecto futurista tipo buggy con el que es imposible pasar desapercibido y luego de montarse por primera vez realizando sus primeras pruebas sobre el terreno se trasladó recientemente a España donde realizó una intensiva sesión de pruebas de ocho días en la que tuvo puesto a prueba su resistencia en condiciones reales siguiendo el proyecto los plazos previstos antes de su debut en la próxima versión 2022 del Rally Dakar que será en el próximo mes de enero las pruebas realizadas cerca de Zaragoza contaron con los tres equipos de pilotos de Audi Sport para esta nueva aventura el francés, el francés multicampeón del Rally Dakar Stefan Wetterhansel o quiero decir Monsieur Dakar y Eduard Boulanger encargándose los primeros días de té seguido por Matthias Sextrom y Emil Bergskvig y finalmente los españoles finalmente los españoles el madrileño tres veces ganador del Dakar y dos veces campeón mundial de Rally Carlos Sainz y Lucas Cruz fueron los encargados de finalizar el trabajo para los días 4, 5 y 6 de agosto bueno, unos primeros días con altas temperaturas de hasta 34 grados Celsius a la sombra perfecta para aclimatar a este coche las condiciones que va a experimentar precisamente en Arabia Saudí donde será por tercera vez consecutiva el Rally Dakar y han dejado un balance positivo en palabras del mismísimo Sainz cuyas palabras son estas para hacer un primer test estoy muy contento de cómo se comporta ya el coche bueno, eso es lo que dice el mismísimo piloto el mismísimo piloto veterano español oriundo a Madrid y con esto continúa las sensaciones han sido muy buenas desde el principio por supuesto tenemos que avanzar en la puesta a punto pero la base partida es buena tal y como adelantó el fabricante alemán de los cuatro aros se mantiene la idea de iniciar a dotar a este vehículo de carreras con tres motores eléctricos que provienen de la Fórmula E y con un motor de combustión un bloque llamado TFSI de cuatro cilindros que fue utilizado en el DTM y reconocido por su alta eficacia lo mejor de dos competencias con filosofía muy distintas unidas para derrotar a la competencia rally más difícil del mundo en sus etapas de hasta 800 kilómetros estos tres motores generador eléctrico se van a repartir en diferentes zonas del vehículo uno estará en el eje delantero otro en el trasero y una tercera unidad que va a actuar como generador para cargar la batería de alto voltaje durante la conducción tal y como explicó el responsable del proyecto del Dakar en Audi Andrea Ruz una batería de alto voltaje que va a alimentar todo este sistema y que estará desarrollada internamente su particularidad es que estará acompañada de un eficiente y ligero motor TFSI de cuatro cilindros que como yo ya dije procede del DTM que va a funcionar únicamente como un generador que irá cargando la mencionada batería durante la competencia sin necesidad de parar a enchufarlo algo que será imposible en el desierto convirtiendo así a este coche prototipo de rally ride en un eléctrico de rango extendido con esto Audi va a crear un prototipo totalmente eléctrico el primero creado por un gran fabricante para el rally Dakar pero que podrá extender considerablemente su autonomía gracias a la ayuda de un motor térmico que no va a actuar en la profusión sino que solo lo hará con la carga la marca automotriz de los cuatro aros recalca que la transmisión del Audi RS QE Tron será completamente eléctrica gracias a la MGU procedente de su máquina de fórmula E F07 y al que únicamente le realizaron pequeñas modificaciones para adecuar su uso al Dakar como sabemos la marca automotriz de los cuatro aros presume de una eficacia de hasta el 97% en este tipo de transmisión afirmando que el margen de mejora es mínimo focalizando el reto de las baterías y la gestión de la energía de este bloque de cuatro cilindros TFCI se destacó su gran eficacia en un rango de trabajo de entre 4.500 y 6.000 revoluciones con un consumo de combustible bastante por debajo de los 200 gramos por KWH bueno, a diferencia de la fórmula E y sigue siendo uno de los principales motivos por la que este proyecto resultaba completamente atractivo para la marca Audi aquí se pudo trabajar a fondo en la batería y bueno, esto es lo que dice Stefan Dreyer quien es el director de desarrollo de Audi Sport filial como sabemos de filial de alto rendimiento y competición de Audi cuyas palabras son estas es un desarrollo que hemos patentado junto con un socio aquí es donde reside el mayor potencial del desarrollo de la electromovilidad en general lo que aprendamos se verá reflejado en futuros modelos de producción bueno dicha batería tiene como peso 370 kilos con una capacidad estimada de alrededor de 50 KWH para su carga aparte de del más que probado sistema de recuperación de energía enfrenada Audi también va a innovar con la adaptación de la de dicha MGU que a su vez estará conectada al motor de combustión la potencia de máxima de este tren motriz es de 500 KW aunque será el reglamento del rally el que determine finalmente cuánta potencia y cómo se utilizará aquí también se especificó no sólo va a poseer una velocidad que al igual que la mayoría de los vehículos eléctricos el eje delantero y trasero no están conectados mecánicamente gestionándose la distribución de potencia mediante un diferencial virtual el cual permite ahorrar de manera considerable la cantidad de peso al tiempo que deja más espacio libre bueno según Marcos Tuzman este es un nuevo paso en su objetivo de electrificar a la marca de los cuatro aros también con una mayor apuesta en el mundo del motor sport poniendo su tecnología a prueba en las condiciones más extremas que ofrece el Dakar un campeonato en el que también se va a valorar la libertad técnica que ofrece y por tanto le proporciona un laboratorio perfecto para someterla a un examen aparte para esta nueva aventura contará con la colaboración de Q Motorsport un socio que tiene una aprobada experiencia dentro del rally Dakar bueno el anuncio del regreso de Audi al mundo de los rallies luego de su presencia en el WRC los 1980 mostrando el mundo la tecnología 4 aunque esta vez será en un campo totalmente nuevo para ellos cambiando los tramos de las desafiantes dunas de los de los desiertos del rally Dakar de esta manera cambiará la fórmula E a la que dirá Dios como equipo de fábrica luego del actual temporada 2020 o 2021 luego de un título de pilotos en el año 1017 otro de equipos en 2018 y además con 12 triunfos y 43 presencias en el podio con este nuevo programa el rally Dakar bueno a esta aventura de Audi se suma a su regreso a las 24 horas de Le Mans con un coche LMDH dentro de una nueva categoría prototipo creada por el ACO en conjunto con IMSA que también va a permitir a la compañía con cuartel general domiciliado en Ingolstadt competir en las grandes competencias del certamen americano incluyendo también las famosas 24 horas de Daytona con esto y a la espera de más detalles al respecto Audi se sumaría a otras grandes marcas tales como la japonesa Toyota la Gala Peugeot o la italiana Ferrari que van a crear su máquina prototipo bajo el nuevo reglamento a Hipercar y a otros rivales que también confirmaron su participación con una máquina LMDH tales como las alemanas Porsche BMW y la italiana Lamborghini con esto me despido adiós camifuera chao